Israel anuncia que cerrará las oficinas de Al Jazeera. La razón que da el gobierno de Benjamin Netanyahu es que la cadena de información incita a la violencia. El Ministerio de Comunicaciones pedirá la anulación de las acreditaciones de los periodistas y el cese de las emisiones de la cadena por cable y por satélite. El Ministerio de Comunicaciones de Comunicaciones de Comunicaciones de Al Jazeera en la cobertura del conflicto palestino-israelí. Ahora el propio Netanyahu añade a la lista que el medio catarí atiza la tensión en la crisis de la esplanada de las mezquitas.